Varios proyectos de mejoramiento vial se desarrollan en este momento aquí en Pérez Celedón. La zona de Palma de Coco en Palmares y el tramo entre Sinaí y esta zona es donde se elabora en este momento. Continuamos con lo que es la línea de proyectos IFAM. En este momento estamos con lo que es Palmares-Repunta, esperamos dar un acabado final desde Barrio Sinaí. Estamos tratando de hacer una ampliación a lo que es el proyecto Mobbit para que un tramo entre la iglesia de Palmares y la entrada a Palma de Coco, donde iniciamos el nuevo asfalto que son 600, 700, podamos ampliarlo y tener prácticamente un corredor desde Barrio Sinaí hasta Repunta, que es más de 10 kilómetros, sobre todo este sector izquierdo. Ahí estamos. También hay otros que estarán comenzando en los próximos días y que también serán de gran beneficio para las comunidades, que en algunos casos vienen esperando desde hace mucho tiempo atrás. Listos para ingresar a lo que es también producto de proyectos IFAM al sector de La Linda, a la comunidad de La Linda y San Blas también. Ya estamos también para dar orden de inicio a lo que es este sector de Dora Obando, hacia Dora Obando y hacia la Escuela de San Francisco, eso es un kilómetro exacto. Y en esa misma línea de orden de distritos, pues ya también los que ya tenemos comprometidos. Y en cuanto a proyectos que ya están adjudicados, también hay una lista importante. Ya tenemos adjudicado a Tambor de San Pedro, ya tenemos adjudicado a La Esperanza de San Pedro, ya tenemos adjudicado en la otra parte hacia La Unión, del cementerio de San Pedro hacia La Unión, ya tenemos adjudicado hacia Las Bonitas de Platanares, y este próximo martes adjudicamos ya lo que corresponde a Cristo Rey Mollejones y la Cuesta del Águila San Martín de Pejiballe. Obras valiosas que benefician a las comunidades generaleñas. Obras valiosas que benefician a las comunidades generales,